Gustavo Darfio Yo sí, estamos aquí tres meses caminando, viendo cola, durmiendo en las calles, todo ¿Y estás mejor aquí que cómo estabas? Coño, por lo momento no, porque estamos aquí uno se siente bien porque uno puede trabajar y todo eso se pilla Pero no hemos tenido la oportunidad de que nos llegue a un refugio, estaba algo estable ¿Y cómo cuánto tiempo piensas que se va a tardar para que desde aquí te den acceso a un refugio? Ni idea, porque hay personas que tienen 20 días, 15 días, yo normalmente tengo 8 días con ellos Ya, hay muchas personas en todas las estaciones de policía distintas Sí, en todas las estaciones hay gente esperando el refugio, esperando la respuesta Claro, ¿y qué piensas hacer una vez que tengas acceso a un refugio y te den una habitación o una cama? Salí a trabajar, que es lo que me interesa ahorita, salí a trabajar para tener mi dinero, que pruebe mis cosas, lo que necesito, todo Ayuda a mi familia ¿En qué tipo de trabajo puedes hacer? Construcción y lo que me ponga y lo que no sea, se aprende pues Claro, ¿y qué le recomiendas a las demás personas que de repente también piensan salir de Venezuela para alcanzar el sueño americano, la gente que viene por ahí? Coño, que si ya vienen en camino, bueno, que le pongan, que le echen bola, a veces, ¿me entiendes? Que no se, chicos, pares y que sigan para adelante Así tengan para un trabajo, pero tienen que tratar de llegar aquí, pues esa es la meta Claro, y una vez aquí, este, ¿cómo ves la situación de poder encontrar trabajo y eso? Coño, por el momento, trabajo, si no han venido aquí mismo, donde están moviendo, nos han venido a ofrecer bastante trabajo Yo por lo menos he trabajado uno que otro día de aquí, estando aquí he trabajado esperando la ayuda, el refugio, he ayudado uno que otro día he trabajado ¿Y se gana bien? Mejor que en Venezuela Obviamente, sí, claro, un día he trabajado, un día he trabajado, una hora he trabajado aquí, prácticamente es el mes de allá Increíble Claro ¿Y algún otro mensaje así que tengas para la gente de la comunidad venezolana en Chicago que también esperan asilo o refugio, shelter o vivienda y empleo? Como nos dicen a todos, hay que tener paciencia y ya estamos aquí, pues por algo, pues porque ellos nos mandó para acá Hay que tener paciencia, espera que nos lleguen nuestras oportunidades, que no hay nuestro refugio o cualquier cosa, cualquier ayuda que nos vayan a aportar Y ya salir adelante por nuestra misma locuenta, pero espera que nadie nos regale nada Claro, trabajar Bueno, gracias Gustavo, ¿no? Gracias Gustavo y mucha suerte, ojalá te salga a mi vivienda y trabaja pronto y triunfes Gracias, gracias